¿Dónde lo agarraron? Casi que me agarran ahí al lado de Cina Cahuasca y diciéndole a la huambra bruta de mi hija que estará dependiente del carro, chita y vas a ver el carro, avisarás cuando venga el carro él es la huambra bruta ¿Qué carro estaría viendo? ¿Que no avisa cuando llegue el camión? ¿Y a usted? ¿Dónde lo agarraron? Casi, hija, me agarran ahí a 24 y si estáis sacando la venta, vea enterí de Ibai, de hija, vea no he vendido todavía ni un vaso de moroche enterí a la venta, hija, vea ¿Dónde lo agarraron? digo, ahí es en la plaza chica ¿Y qué venden? ropita vende, haga ver digo, no señora yo me pinto la cara de blanco y le hago cuentos a la gente en la calle o sea, algo así como payaso negocio algo así, madro te muero, hija, vea difícil mismo estará la situación hasta los payasos van a agarrar rando han pasado creo 40 años y esto no cambia viene el alcalde con su pendejada y le se dice es igualito Chau, chau chau y